empezamos saludos a nuestro gran amigo carlos gabriel briseño y a diseñador de videojuegos este voy a hacer un tutorial hoy acerca de youtube porque hay que hacer si de repente por error le retrasas al vídeo o la película que estabas mirando y este quiere saber cómo hacer para regresar al mismo a seguir mirando lo que estabas allá que es una pregunta que me hicieron este vamos a ver youtube para hablar de eso rapidito no te desconectes vamos a aprender juntos ok entonces esto es lo que estábamos hablando ok por ejemplo está tu vídeo aquí tocando mirando tu vídeo favorito y de repente le tocas este botón o este botón es lo adelantas y toca una un vídeo que nada que ver este quizás un vídeo de algún canal que esté siguiendo este y si tocas este botón también pues se cambia usualmente se pone una ventana acá abajo es una ventanita acá abajo con el mismo vídeo o película tocando este pero si no aparece eso en tu aplicación de youtube entonces te sugiero que vayas y lo actualices y si me esperas al final de esto puedo ir a la aplicación de youtube y este checar o cómo puedes checar para que puedas actualizar la aplicación y esté funcionando con todos los nuevos funciones que trae esta aplicación entonces este es una cosa vamos ahora así por accidente tocaste el botón de regresar de tu pantalla es decir si tienes gestos a deslizas hacia el centro para regresar a la parte anterior verdad entonces este deslizas hacia el centro y regresa a la pantalla anterior probablemente o se cierra la aplicación y vuelve a salir la aplicación y ya no está el vídeo ahí entonces vamos a hacer algo rapidito aquí vamos a tocar este botoncito para que podamos bajar esta pantalla y este ir a la librería entonces vamos a hacerlo ahorita mismo voy a apagar en la lista y ahora tocó aquí a ver ahora si tocó la flechita aquí y se pone una pantalla bajito este pero si perdiste eso también voy a tocar el x y lo cierro ok ahora este cuando haces eso a regresa se pone aquí abajo este se pone biblioteca y estas cajitas que está aquí como casa más si quieres subir algún vídeo short que te he hecho no te recomiendo que lo hagas aquí tengo otro tutorial que este enseñó cómo hacer esto bueno no hablar más de eso este vamos vamos a tocar aquí donde dice biblioteca y este permítame que tocamos biblioteca y nos lleva a nuestra página es como digamos back office ya en inglés sería como tú tu oficina ok entonces este aquí está como ves en pantalla está este listorial entonces aquí está el vídeo que estabas mirando por ejemplo si creo que es el más reciente entonces lo que estábamos mirando entonces ese es lo que estabas tú mirando en tu aplicación de youtube entonces aquí estabas están todos los vídeos que estás mirando y si quieres ver todos los vídeos de tu historial tocas aquí donde dice ver todo este y se pone una lista acá abajo de todas las películas o vídeos que estabas mirando entonces este no más tocas ver todo y ahí te ves todo el historial lo que no quiero abrirlo por que este si muestro imágenes de otros vídeos o canales aquí en la pantalla es como un estoy mirando los derechos de autor algo así dice youtube entonces no quiero mostrar eso aquí en el vídeo bueno entonces ahora este básicamente es eso lo que quería contestarle a este a este amigo que nos que me preguntó que es el diseñador de juego videojuegos se llama el canal este entonces saludos y este como dije voy a mostrar qué hacer para que puedas actualizar tu aplicación de youtube en todo caso que no tienes las funciones que ves aquí en pantalla es lo más reciente que youtube tiene las funciones entonces este vamos a ir rapidito a abrir la aplicación de youtube muy bien entonces aquí está la aplicación de youtube lo que voy a hacer aquí es tocar la aplicación youtube por todos a tres segundos y aparece este menú entonces voy a tocar aquí donde está el signo de admiración en la parte mero arriba y se abre bueno ya estamos aquí en el menú de la aplicación vamos a tocar aquí en la parte de arriba hay tres puntos dice que no hay ninguna actualización podemos bajar hasta abajo de la aplicación y vamos a ir a detalles de la aplicación y aquí en esta página también si hay alguna actualización de esta aplicación aquí en esta parte izquierda tiene que tener aquí como una algo que diga actualizar actualizar o descargar la actualización asegúrate de que tengas a suficiente espacio en la memoria interna del teléfono para que puedas este puedas descargar la actualización si existe una ok entonces aquí nos dice que no hay nada entonces vamos a regresar y listo así es como este vamos a actualizar vamos a checar actualización de esta aplicación de youtube y espero que esté claro en la pregunta que me hicieron y la respuesta que quiero dar con este vídeo esto es más que nada es así es como ir y puedes ver la historial de tu este canal de youtube de los vídeos que estás mirando en como dije por accidente o por error se cerró un vídeo o una película y quieres regresar a seguir mirando el mismo vídeo la misma película todo no más tienes que ir a tu librería en tu oficina y esté ahí lo puedes puedes ver el historial ok bueno gracias por acompañarme avísame en comentarios si hay alguna pregunta por favor suscríbete al canal dale un like y estaremos en contacto muchas gracias